Iniciando con nuestro recorrido de ver y comprender imágenes, el día de hoy analizaremos San Lucas como pintor ante Cristo en la Cruz de Francisco de Surbarán. Este artista Francisco de Surbarán fue un pintor español, nacido en 1598 y muerto en 1664. Artista del siglo de oro español, hijo de comerciantes, su vida no difiere a los artistas de la época. Con una progresiva aproximación a la realeza y a la iglesia, amigo de Velázquez, evidentemente eclipsado por este. Pero más influencia de Surbarán es Caravaggio, los claroscuros consecuencias del barroco italiano. Ya Miguel Ángel y Leonardo en sus últimas obras mostran un patos en su obra, que refleja el dolor de envejecer como analogía de la vida. La Europa antigua era una tierra violenta a la vez de próspera, donde el artista se encontraba tanto en medio de una pelea constante por el poder, estando al margen de la sociedad. Era el brazo de la clase política, pero sin el poder de éste. Por ello, era que Leonardo y Miguel Ángel adherían símbolos contrarios al pensamiento de su tiempo dentro de sus obras de forma muy discreta, que ha inspirado la imaginación de las conspiraciones, como pues es bien sabido, ¿no? Como tantos videos que no existen en YouTube hablando de los mensajes ocultos que encierran las obras de Leonardo da Vinci, o obras comerciales, ¿no? Como el código Da Vinci, Assassin's Creed, y todos los videos de conspiraciones en YouTube, obviamente. Pero la verdad es que ante la poca tolerancia de la iglesia y la sociedad, ante la creatividad de estos personajes cultos, desde el pensamiento neoplatónico y constantemente críticos hacia ese entorno, tenían una perspectiva diferente de cómo era existir en ese tiempo. Por lo que sus ideas constantemente eran tachadas de malignas o de contrarias a los ideales de la época. Por desgracia, socialmente no sirvió para nada esta lucha oculta de estos pilares del Renacimiento, más que su legado en imágenes. Es bien sabido que a partir de estas últimas piezas de tanto de Leonardo da Vinci como de Miguel Ángel, originó todo el movimiento llamado manierismo en Italia, y posteriormente la creación del Barroco, que se extendió básicamente por toda Europa, teniendo muchas vertientes, como en Francia es el conocido Rococó, con el reinado del Rey Sol, o el comercialismo que existió en la Holanda Barroca. Surbarán vivió y murió sin poder expresar más allá de los límites de sus cuadros. Este cuadro, pintado ante la plenitud de su vida, muestra un autorretrato ante un Cristo idealizado, común en el arte español de la época. ¿Pero por qué es tan trascendente esta pintura? Si existen muchas crucifixiones hechas por cientos de pintores, tanto en España como en toda Europa, como en Latinoamérica, en la Nueva España... Obviamente, este cuadro difiere de otras crucifixiones por más de un valor. En primer lugar, tiene un innato valor tautológico. ¿A qué me refiero con esto? Surbarán se representa a sí mismo como pintor, ofreciendo sus óleos ante un Cristo al que le ha dedicado literalmente su vida. O sea, no sé, a qué edad la ha de haber pintado. Supongo que tenía lo mucho 40 años, pero estaba en una época culminante de su trayectoria artística y después de eso llegaría la decadencia del autor. Entonces, le dedicó su trabajo y la gran parte de su vida. Esta primera interpretación que acabo de mencionar lleva a la segunda. Al mirar al hombre rendido, ejemplo del buen cristiano, dependiendo de su Dios, al todo su contexto estar de cabeza. Y ahora, ¿a qué me refiero con su contexto estar de cabeza? Pues a lo que ya había mencionado, ¿no? ¿Quién es tu patrón? Tu patrón es la iglesia, tu patrón es un gobierno y los dos serán constantemente temperamentales, volátiles. En cualquier momento te podían quitar el trabajo, te podían considerar hereje, podían hacer lo que quieran contigo, podían destosarte en un abrir y cerrar de ojos si se lo propusieran. Bueno, entonces, entre tanto conflicto, tanto estar en esta Europa tan vemente, la única a lo que se podía hacer un individuo como Solverán era obviamente la religión y su propia pintura. Viendo cómo está compuesta la imagen, hay una oscuridad de fondo, ¿no? Es un fondo marrón. Permite interpretar a la escena, a la escena completa, ¿no? Que, pues, estos tres elementos, el fondo, el Cristo y el pintor, que es el autorretrato de Solverán, lo podemos interpretar como silencio y como reflexión. ¿Por qué? Si vemos otras pinturas de Solverán podemos... O no de Solverán, sino como de toda la pintura religiosa. Hay elementos, hay ángeles, está Dios, la Virgen... Y esta pintura difiere de muchas otras de su estilo porque es como si fuera un momento de reflexión. O sea, que no hay nada más que un hombre orándole a un Cristo. Es como cerrar los ojos. Es como imaginarte entrar a la iglesia católica. Al momento de entrar, pues, ves este bloque de concreto, de madera que te hace inclinar la vista y no ponerte al nivel del todopoderoso. Entrar a una pintura donde está Cristo representado y entender qué es tu Dios. Qué es lo que... Tanto lo que te da trabajo como lo que te hace seguir con vida. Y, en un acto simple, te arrodillas, le imploras que tengas muchos años de vida. Puede que funcione, puede que no. Pero, pues, es la única salvación en ese tiempo. La salvación en lo que Solverán realmente creía. Es un acto de sumisión, sí, obviamente. Pero es mejor rendirse ante Cristo que ante las autoridades eclesiásticas, que ante la corte del rey. Es una predisposición. Cualquier petición podría ser tomada en cuenta, incluso para un humilde pintor. Ese es el verdadero consuelo de Solverán.